Esta mañana se dio a conocer que Armando Vega Gil, bajista de la banda Botellita de Jerez se suicidó luego de haber sido acusado de acoso sexual. Armando Vega Gil, Notimex, esta mañana la cuenta de Twitter de la banda Botellita de Jerez confirmó la muerte del bajista Armando Vega. Ante las acusaciones con una carta en la que anunciaba su suicidio, de la misma forma aseguró que los señalamientos eran falsos. No se culpe. Anedit de mi muerte es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. También escritor dejó entrever que su vida profesional sufriría las consecuencias de la denuncia hecha en redes sociales. Es un hecho que perderé mis trabajos. Pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar. Por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra. Sin embargo, el músico y productor Víctor Salcido reveló el probable último audio que Vega Gil envió antes de cometer suicidio. En el audio publicado por Salcido, Armando Vega externa su preocupación por su credibilidad y sus futuros proyectos. Como músico y escritor, aunque se supiera la verdad, se aclarara, ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico, fotógrafo y como escritor. Que aparte, la mayoría de cosas que hago son para niños y adolescentes, entonces me voy a quedar sin trabajo. Tarde o temprano, a la gente. Va a ir abandonándome, porque tarde o temprano una editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que está en entredicho, se escucha en el audio que, de acuerdo con Víctor Salcido fue enviado a las 11 y 45 de la noche del domingo. El cuerpo de Armando Vega Gil fue encontrado esta madrugada colgado de un árbol en el interior de su domicilio. A lo largo de su carrera, Armando Vega Gil escribió más de 30 obras entre las que destacan, novelas, cuentos, poesía y libros dirigidos a niños y adolescentes. Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Muerte y fin de vida, suicidio, fallecimientos, expansión. LS Político quien manufactura obra.